Carlos, ¿cómo están? Este video es uno de los más vistos en mi canal Ya casi llegamos a un millón de vistas Y... Me llamó mucho la atención que haya tenido tantas vistas Aunque es un short, es un video de unos segundos Pero lo importante de esto es ¿Cómo es que aparece este animal? Pues extraño Un animal intraterreno que Pues ha dejado a todos con la boca abierta Porque se desconocía Que existiese un tipo de serpiente, tipo dragón Animal intraterreno Los misterios que guarda el inframundo ¿Tú qué opinas? Salamandra, dragón Intraterreno O algún producto del CGI Pórate bien Porque si no el cucuy O los intraterrenos Te pueden llevar Hasta la próxima Yo te digo ¡Gracias! ¡Gracias!